Esta madrugada murió de un disparo el exdirector de Protección Civil, Jorge Barahona. El hecho ocurrió en el final de la calle Granados, en las cercanías del Boulevard Los Próceres, de esta capital, cuando el coronel retirado se conducía en su vehículo. Al parecer, el arma para cometer el homicidio pertenecía al militar de 54 años de edad, la cual fue localizada en el mismo vehículo. La policía investiga cómo sucedió este crimen. Jorge Barahona fue director de Protección Civil entre el año 2007 y 2009.